A los que quedan, mi público favorito, saludos a todos. Madman, un cigarrillo y un trago para Mr. McFamilia, y como dice Tichel, mochilista, no, todos fuimos mochilistas en algún momento, verdad, el trago viene ahora, bueno, gracias por haber venido nuevamente, un perdón por mis palabras obscenas. Señores, esta era una idea malévola, que tuvo un tigre de un cumpleaños, pero el tigre ni está aquí, o sea que, mano, mochillado y de todo. Le va a cantar cumpleaños y se le va a tocar la versión trash en guitarra, pero nada, el tigre arrancó por ahí y se desapareció. Seguimos castigándolo con canciones del animal bizarro, y esto se llama... Somos culpables... ...es... 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 En mis manos se destruyen el camino Esta vez me detengo a pensar Soy un loco, no soy guamé Y duro más con esta herencia Me da cuenta que ya vengan a mí Y de nada me da cuenta que ya vengan Y de este lugar que no voy a dejar Y de esta herencia Y de nada me da Y de este lugar que no voy a dejar Y de esta herencia Y de este lugar que no voy a dejar Y de este lugar que no voy a dejar Y malditos que no se pueda salvar Que en ella vamos confía Para del otro lugar que no voy a dejar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!